Nacieron sin padre De su madrecita Que fuera engañada por mi falso amor Bueno, no lo habíamos hoy día, por cierto Y vienen otros por ahí Hoy me encuentro solo pagando en el mundo Estoy muy enfermo y mi madre murió ¿Dónde están mis hijos? Quisiera encontrarlos Que Dios me permita pedirles perdón Que Dios me castigue Que me parta un rayo Que me lleve el diablo, me pase algo peor Y para esas damitas hermosas Que sin ellas no vivimos Así que arriba las mujeres ¡Vaya buena, qué belleza! Y eres como una rosa ¡Vaya buena, qué belleza! Eres como una rosa Que brotó en mi jardín Una ilusión hermosa Que nació dentro de mí Eres como una rosa Eres como fantasía Eres como una obsesión Porque ha llenado a mi vida De amor y de ilusión Y ahora que estoy aquí Tan cerca, cerca de ti Yo presiento que mi alma No tendrá por qué sufrir Y ahora que estás aquí Tan dentro, dentro de mí Yo presiento que tu amor Será solo para mí ¡Vaya severa! ¡Vaya severa! ¡Vaya severa! Eres como fantasía Eres como fantasía Eres como una obsesión Porque ha llenado a mi vida De amor y de ilusión Y ahora que estoy aquí Tan cerca, cerca de ti Yo presiento que mi alma No tendrá por qué sufrir Y ahora que estás aquí Tan dentro, dentro de mí Y yo presiento que tu amor Será solo para mí ¡Venigamos con más! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No me lo veía muy bien, por cierto Siempre pensé que nuestro amor no volvería Porque creí que tú nunca me amarías Pero hoy, que tan felices vamos juntos Hasta nos creemos los dueños del mundo Recuerdo el día que tomados de la mano Por cuantas horas, cuantas calles caminamos Me prometiste que por siempre me amaría Yo te ofrecí mi alma, mi amor, toda mi vida Dime mi amor, si nuestro amor no es tan divino Dime si nunca nos decimos la verdad Porque los dos vamos por el mismo camino Por el camino que nos da la felicidad Muchas gracias, muchas gracias Gracias felicidades a ustedes, muchas gracias Muy amables, muchas gracias Gracias